¿Qué tal Leo? Buen día. Sí, a las 12 del día va a ser intervenido Franklin Guerra. Aprovecho por agradecerle al doctor Barredo que como siempre se suporta de la mejor manera y no le va a cobrar a Barcelona ni un centavo y bueno, la verdad que siempre se ha aportado 10 puntos. Y ya veremos, ya veremos cómo sale de la operación y ya en su momento comunicaremos por los canales del club y cuál será la solución que se tome, ¿no? Nicolás Rivera de Radio del Blu. ¿Qué tal? Buen día. Presidente, ¿cómo le va? Hablaba de sorpresas y seguramente el hincha está expectante de esa noche amarilla y no solo el de la capital, sino toda la sierra ecuatoriana, Nambato, La Tacumba, etc. ¿Qué tipo de sorpresas se harán? Porque quizás el hincha o el socio también está expectante con temas de contrataciones, dicho por usted que faltaban dos contrataciones. ¿Cómo avanzaría ese tema para darle la sorpresa a los socios y los hincha del próximo sábado? Las contrataciones van a llegar, pero las contrataciones toman tiempo. Los jugadores buenos no se contratan de un día para otro. Eso ahí toma su tiempito, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, van a llegar dos grandes jugadores, mínimo dos grandes jugadores. Estamos apuntando a un tercero, entonces las sorpresas no tienen que ver con incorporaciones para el pesado, pero de que van a llegar, van a llegar. Carlos Bravo, Radio Estrella. Gracias.